No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Arrancamos tranqui. Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a jugar Welcome Back Daddy o Bienvenido a casa, papi. Un juego de terror desarrollado por Chili's Art, ya hemos jugado anteriormente, Parasocial, que es un juego también de terror de origen asiático, que vamos a jugar el día de hoy. La portada, muy tranquila, me encanta este pasito. Empecemos sin más vueltas, este juego, vamos a ver qué tan divertido puede ser. Ok, me tengo que entrar a la casa, perfecto, entramos a la casa. Me encanta el diseño terrorífico. Este tipo de juegos así, como que no son muy llenos de gráficos, son lindos la verdad. Da un poco más de miedo, lo antiguo me da miedo a mí, digamos, me genera como un miedo psicológico. Prefiero mil veces los juegos de terror de ese estilo, antes que los juegos nuevos, que son re graficazos y no lo puedes jugar. Porque cuando vos jugás un juego de terror con lag, como fue el caso de Security Breach de Five Nights at Freddy's, era horrible jugar un juego de terror y que se esté lagando, porque ni el screamer tenía buena calidad, ¿me entendés? Tal vez no era un mal juego, pero si vos querés hacer un juego de terror, no hagas un juego lleno de gráficos HD, porque no todo el mundo lo va a poder jugar. Y no va a dar miedo. Lo mismo me pasó con Poppy Playtime 3. Lo intenté jugar y estaba tan laggeado, cuando tenía la computadora anterior, que no era disfrutable. A lo que tenías miedo, era al lag. Tenías miedo a que el juego te reviente la computadora, ¿me entendés? Además, no daba miedo. Un juego de terror que tiene buenos gráficos, no da miedo. Después de mi charla psicológica, ¿me dejaron fuera de casa? Deja la mugre aquí. ¡Ah! Yo pensé que me tenía que limpiar los pies. Te juro que lo hice con la intención de limpiarme los pies, no con la intención de buscar una llave. Ok. Yo lo hice desarmado. Es como un seguro de la casa, cosas que tienen los gringos. Acá en Argentina es re inseguro, pero no tenemos esto. Bueno, algunos lo tienen, pero tenés que contratar un servicio, que no sé qué. Y bueno, te cobran por tu seguridad. Llegué a mi casa. Corte padre laburante. Claro, yo si llego del trabajo, me pongo a comer, boludo. Yo cuando trabajaba, me ponía a comer. ¡Buey! Pará, dos baños. Me cagaste el chiste, boludo. Más que asustarme, me cagaste el video. A ver. ¡Ay! Baño con dos puertas. ¡Ay! Bueno, supongo que al ser de noche, en vez de tener hambre, se acuesta. Ah, ok. Tengo familia. ¡Ah! No tengo que dormir. O sea que no, la idea no es dormir. ¿Ahí dónde? No sé qué esperas, cómo puedes entrar. Porque tapete no hay. ¡Ah! ¡Uy! Che, ¿en serio? ¿Hay gente que tiene llave para su habitación? O sea, sí. Sé que todas las puertas normalmente vienen con una llave, pero... No sé, la mayoría de personas tenemos una puerta cerrada, si no más, dentro de casa. A ver. No abrió la puerta, me mandó a otro lugar, directamente. ¿No es como de entrar a mi habitación? No escucho un respiro. ¡Ah! ¡Ay, la puta puta, te parió! No, amigo, los cantos retros me cagan en las cuatas. ¡Ah, la puta, te parió! ¡Ah! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer o qué? No sé, hago un speedrun en la casa, boludo. A ver. No, no se puede entrar. No se puede entrar. ¡Ay, la puta, te parió! ¡Ah! Estos son demonios que están apareciendo... Ah, ¿quién se coleccionan? Ah, mirá. La pregunta es, ¿a dónde ir? No, ya sé que eso de cantar, ya me lo imagino por lógica propia. Conozco muchos juegos de terror, pero lo que no sé es a dónde ir. Mientras la chica está cantando, hay que buscar una llave que está escondida en los cajones. Lavadora, retrete, etc. ¡Ah! Ah, ok. ¿Otra vez? ¿Y ahora qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para esconderme o qué? No, no sé, pero no me gusta ese conteo. No sé, las escondidas. ¿Qué se juega con un nene? ¡Se va a ticol, puto! Ok, definitivamente se va a hacer escondidas. ¿Qué feo que sos, guacho? ¿Todo bien, nene? ¿Y el jardín cómo va? Una noviecita, por ahí. La Lucía, la Martina, la Jenny. Ok, acá está, mirá. Gracias. ¿Viste, boludo? Hay que hablar con él, nama. Para ser buen padre, hay que hablar con tus hijos. ¿Viste? Y ellos van a aparecer solitos, boludo. El diálogo es parte de la paternidad. Porque si en la paternidad no hay diálogo... Mirá, ¿viste? Acá está, chill. Si en la paternidad no hay diálogo, boludo. No, no, no. Tu hijo no van a querer estar con vos. Ah, también te metés... Yo sabía. Yo sabía que también te metías abajo de la mesa. Te lo juro, eh. Escucha, Timmy. Es parte de crecer. Yo sé que quieres jugar a las escondidas, Timmy. Pero en verdad... ¡Me lo estás poniendo de fácil! Intento ser un buen padre, pero vos te aprovechás de eso. Es verdad lo que dice la psicología. Los nenes se aprovechan de la bondad de los padres. ¿Escuchaste lo que te digo? Que sea la última vez que haces esto. Que sea la última vez. Boludo, son diálogos que decía mi vieja, te juro. ¿Viste, loco? Hay que poner mano dura, boludo. Mi vieja me enseñó así. Hay que hacerle cosa a mi vieja. ¿A ustedes nunca les pasó que sus viejos agarraban un libro de paternidad y lo trataban para el culo? ¿Qué pasó, Roberto, contame? ¿Qué pasó en la escuela? La maestra te hizo algo, te dijo algo, te hacen bullying. Vos me podés hablar a mí como yo te puedo hablar a vos. Algún día vas a crecer, vas a tener novia y va a ser difícil para vos. ¡Acá estás! ¡No! Ya me estaba rindiendo, te juro. Ay, pendejo de mierda. Toma, pendejo mugre y ento. Ay, finalmente, boludo, recupero la motivación. Nos tomó como una hora, dos horas casi. Mirá quién tenemos acá. El dúo dinámico, como le decían a mí a mi hermana, boludo. ¿Arreglamos esto con el diálogo o con un cinturón con diálogo? Vos cantás para el culo y vos no sos muy bueno en las escondidas que, digamos, tiras buenísimo. Voy por ustedes, ¿eh? Ay, no, ahí sí me moví. Tal vez no siempre cuenta que me mueva, porque... ¿Qué haces ahí? No, 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 no. Tienes que estar afuera Tienes que estar afuera Ay, no lo creo Me moví, ¿no? Me moví Que la emoción No te gane Que la emoción No te gane A su puta casa Con los dos juntos Me costó menos que el pendejo Ahora sí, no son tan fuertes En verdad, ¿eh? He's got a different little style Than all the men today He does his thing with a sway And everything you see him do Is done a different way You've never ever seen before So He does his thing with a sway And everything you see him do